¿Qué tranzas más pruebas de aquí con un nuevo video? Y es que ya tenía tiempo sin haber subido videos, les pido disculpas, ¿verdad? Pero intentaremos tener el canal un poco más activo. Recuerden que también el canal, pues, por los temas que subo ya se tiene algunas monetizaciones y eso. Pero hay que dejar que pase tiempo para seguir subiendo videos. Bueno, vamos allá. En esta ocasión les traigo Fukushima Mitsuha no Haji, The Dice of Revenge. O la dulce y pervenza venganza. Esta historia nos habla de Son, un trabajador que en su primer día conoce a su jefa Koichi Garashi. La cual está comprometida con el hijo del presidente de la empresa. Así que en cuanto Son la ve, la reconoce inmediatamente. Y es que ella, en la secundaria, hizo su vida a un infierno. En la noche en el trabajo, Son decide poner su plan en acción. Así que le muestra algunas fotos de cómo ella y sus amigos le hacían cosas terribles. Así que en ese momento la chantajea, diciendo que si el hijo del presidente conociera su pasado, aún se casaría con ella. Y Garashi cae en el chantaje, así que desea hacer todo lo que Son le diga. Y se nos viene banda una acción totalmente ricolina. ¡Uh, papá! 10 de 10. Son está feliz de trabajar en esa empresa y ahora sabe que cuenta con todo el apoyo de su jefa. Así que le sigue dando como si no hubiera mañana. Pasa un tiempo y ella llega con su esposo al trabajo embarazada. Dándole las gracias a todos sus compañeros por su atención. Y a Son solo diciéndole felicidades por su heredero. Y así termina Dulce y Pervenza Venganza. Una historia ya un poco cliché. El tema de los chantajes de oficina porque la antigua compañera le hacía bullying y cosas así. Pero déjenme decirle que este diseño está totalmente buenísimo. Tiene unas escenas que obviamente no puedo mostrar pero están totalmente ricolinas. Un diseño totalmente nuevo para este año. Esa historia es un poco usada y la verdad es un cliché de la venganza en las oficinas y eso. Pero el diseño está en una calidad de 10. Van a satisfacer sus necesidades del corazón como no tienen ni idea. Recuerden seguirme para mantener un poco más activo el canal. Tengo algunas dinámicas. Quiero hacer otro tipo de videos también. Recomendarles algunos mangas. He leído muchos ahorita en esta temporada. Muchos muy, muy buenos. Algunos están muy largos también. Esa es la cuestión. Algunos mangas también que he estado leyendo. Pero bueno, vamos a ver qué sale y saludos. Bye. Chau.